Un placer siempre presentarlo y tenerlo aquí en el interactivo al ingeniero Miguel Ponce, especialista justamente en economía y atención con estos mercados que empiezan a coincidir con la economía real, que no da buenos indicios. Si lo podemos sumar al doctor Miguel Ponce, Guille, por favor, así podemos conversar con él. Ahí está. ¿Cómo le va Miguel? Buen día, ¿cómo anda? De alegría estar con ustedes. Igualmente, señor, bienvenido, bienvenido al interactivo. Bueno, tema que genera varios criterios y me gusta cómo estaba presentado, cómo lo habíamos diagramado un poquito desde atrás con producción para poder conversarlo con vos, Miguel. Mercados que empiezan a coincidir con la economía real, decimos. La fábrica automotriz que cae, el consumo de alimentos que cae, la economía del ciudadano a pie que tiene números rojos. A pesar justamente del salario, justo había una noticia que tenía que ver con esto, de que el salario está por las nubes. Raro. Exactamente. Pero después el tema del Merval, que ha tenido un buen año. Y eso que no es 28 de diciembre, ¿no? Claro, y eso que no es 28 de diciembre, tal cual. Nos dicen que el salario está bárbaro. No. Bueno, pero a ver, usted que es un experto, por favor, desandemos esto un poquito. ¿Qué está pasando? ¿Y los mercados de qué están dando cuenta? Por primera vez que hablamos con ustedes que siempre poníamos la palabra divorcio. Divorcio entre los mercados y la economía real. ¿Por qué? Y bueno, porque las acciones iban para arriba, el riesgo país iba hacia abajo, el dólar estaba más o menos estable, las brechas iban a chicano, la inflación iba en baja. Entonces había como una mirada de que la macro tenía en términos financieros y en términos de los mercados una determinada direccionalidad que se contraponía a lo que decíamos siempre de los datos de la economía real. ¿Cuáles eran esos datos? Obviamente el aumento de la pobreza, de la diligencia, el crecimiento de la desocupación, la caída en la renta, es decir, aquel tiempo en el que hablábamos de recesplación, o sea, recesión con alta inflación. Esto se ha agravado ahora, pero por otro lado los mercados han captado que esto se ha agravado. Fijemos a cuánto está el riesgo país en estos momentos, arriba de los 1.500, rumbo a los 1.500. Miremos las brechas como se han planteado, miremos la liquidación de la cosecha que está en niveles como en tiempos de la sequía. A mí me tocó viajar a 25 de mayo y los últimos 200 kilómetros lo hice planteado por 5 bolsas. Es decir, toda una situación en la cual el nuevo escenario es que hemos pasado de una recesplación, como decíamos recién, a una depresplación. ¿Qué es una depresplación? Es un grado más profundo de recesión, con mayor caída, con todos los sectores productivos en rojo y lo nuevo, lo novedoso, impacta ahora sí de manera directa sobre el empleo. En estos seis meses de Javier Milei hemos pasado de el adelantamiento de las vacaciones a la suprensión de las horas extras a empezar a levantar turnos y en este momento estamos en tiempo de los telegramas. ¿De qué telegramas? De los telegramas he decidido. Lamentablemente esto ya está siendo reflejado inclusive por cualquiera de las encuestas de opinión que normalmente le preguntan a la gente cuál es su mayor preocupación. Cuatro meses atrás la mayor preocupación era la inseguridad, después pasamos hasta hace dos semanas, tres semanas atrás, la preocupación era no me alcanza el salario, el tema de los precios, llego al supermercado y tengo que dejar en la caja este artículo que no me alcanza para llevar, la tarjeta no me cubre, los procesos de endeudamiento. Pero ahora la principal preocupación desde hace unos quinta o veinte días es perder el empleo. Yo o un familiar directo mismo. Porque claro, a lo otro uno, a la etapa anterior uno puede ir a y cuando se dejo de comprar las marcas habituales para ser segundas marcas, terceras marcas. Si puedo compro a granero. En lugar de antes que salía a almorzar una vez o a cenar con los amigos una vez por semana, salgo a tomar un café. Es decir, te vas pudiendo adaptar, pero cuando ya no tenés ingresos, los niveles de industria son superlativos. Claro. Escuchando lo ingeniero, la mejor estadística hoy por hoy es, cada comercio, dice por acá Ligueta de la provincia de Mendoza, Miguel, la gente no tiene plata en mano, a la gente el sueldo le dura diez días. O sea, a medida del laburante. Aporta por acá justamente Ligueta que nos está mirando desde la provincia de Mendoza, Miguel. Carlos, también adelante, por favor. Sí, mire, yo lo estaba escuchando atentamente y no puedo dejar de comparar esta noticia de que nos enteramos de que la hermana del presidente Karina Milley sumó poder dentro del gobierno absorbiendo un área clave del comercio internacional y que no es ni más ni menos que la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional que tiene como misión asesorar gratuitamente a los nuevos que pretenden arriesgarse en esta aventura de expandir sus ventas a través del comercio internacional. Digo, justo en un momento en donde estamos en un cuello de botella, es como que dejamos de tener a un especialista técnico y bueno, y ahora tenemos a un especialista político. ¿Usted cómo lo ve a esto, señor Ponce? Bueno, tengo varias lecturas. La primera es que evidentemente la crisis en el gabinete, la primera crisis importante del gabinete con la vida de Pose por un lado, con las denuncias sobre Petovelo, ¿no es cierto? Con toda la cantidad de gente que se ha ido alejando, esa crisis todavía no ha terminado. Y muchos decíamos que a las retiradas que estaba habiendo de gente del gabinete iban a suceder otras. Y había dos nombres que estaban en danza. Uno el de Mondino y otro el del ministro de Justicia, Julio Libarona. En el caso de Julio Libarona se decían que se iba por ese afer poco claro con la cara, automóviles, ¿no es cierto? Por ejemplo, automotores. Y en el caso de Mondino, porque objetivamente ya la mala praxis en el comercio exterior, en la diplomacia pegando sobre el comercio exterior y sobre la economía, había llegado a niveles que parecían como irremontables. Es decir, recordemos el tema que el swap con los chinos no se renueva. Esto implica que Argentina va a tener que afrontar, a lo mejor en uno o en dos cuotas, dependiendo ahora de los chinos, unos 5 mil millones de dólares. Ese pago dispara una cláusula que hay firmada con el Club de París, donde el Club de París ha logrado que Argentina en su momento, cuando firmó los acuerdos, por 6 mil 400 millones de dólares, tenga que tener un trato del mejor acreedor, igual al del mejor acreedor que tenga Argentina. Es decir, si le pagamos a los chinos, los europeos te piden también pagarnos a nosotros. Por lo tanto, ahí tenemos 6 mil 400. Más se cortan, también estarían planteándose que se cortan por la pelea con los españoles y la pelea con España o la pelea con el jefe del gobierno español, se cortaría también el tema de lo de Basilea, las líneas de Basilea. Con lo cual, la situación, francamente, comienza a ponerte delicada, porque si usted no tiene liquidación de la cosecha, si tiene que afrontar compromisos de la naturaleza, si todavía, a lo mejor esta semana tenemos novedades, los 800 millones de dólares que iba a poner el Fondo Monetario aparecen detenidos, porque obviamente está habiendo algún grado de traba, porque visualizan que al no salir la ley, no se están logrando los consensos que el propio Fondo venía planteando. Obviamente. La situación de la no entrega de alimentos implica no ocuparse de los más vulnerables, que era uno de los planteamientos que venía haciendo el Fondo. Entonces, que ahora le quiten, le empiecen quitando poder a la canciller, posiblemente sea la manera que tienen para demorar el alejamiento de la canciller, si es que están dispuestos a criticarla. Es una señal que implica, por otro lado, por dónde está pasando el poder hoy en la Argentina. Y el poder en la Argentina está pasando por, digamos, los hermanos de Iley, más el chico Santiago Caputo, ¿no es cierto?, que es el que maneja el relato, el tema de la comunicación. Fíjense ustedes, que ha quedado demostrado en estos seis meses que al presidente de la nación, más el cargo de presidente, no lo utiliza ni le preocupa a través del ejercicio, de ese rol, arreglarle los problemas a la gente, es decir, encargarse de arreglar los problemas a la gente, o por lo menos intentarlo. No, no, le preocupa mucho más hacerse del cargo de presidente para transformarse o intentar transformarse en el influencer global más importante de la ultraderita internacional. Fíjense que se ha dedicado toda la noche, toda la noche ha estado tinteando, festejando ciertos resultados, o lo que él interpreta ciertos resultados, que irían en la línea de lo que él viene proponiendo a nivel internacional. Y esto es para posicionarse como la mayor pelebri de la ultraderecha internacional. Cuando en realidad no se da cuenta que ha caído en la trampa que le tendió Pedro Sánchez. ¿A quién le quitó votos la pelea de Sánchez con Iley? ¿Le quitó votos al PSOE? No, le quitó votos al PP, al Partido Popular. Porque esa polarización terminó siendo un problema, hasta antes del aferro entre Iley y Pedro Sánchez, encabezaba por arriba de 20 puntos la diferencia que había entre el PP sobre el PSOE, que son los dos grandes partidos que se necesitaban. Bueno, la pelea, por eso Sánchez lo elige a Iley y le pega a Macri también para decir que en España no va a ocurrir como en Argentina, que Macri le abrió la puerta a la ultraderecha a través de Iley y que en España el Partido Popular le está abriendo la puerta de la misma manera a Vox, ¿no es cierto? Claro. Cuando afaron gobierno. Entonces, me parece que ha quedado claro y este debiera ser un balance a tener en cuenta de los primeros seis meses de gobierno, donde no hay una ley todavía aprobada, donde las efectividades constituyen en términos de las respuestas que generaba la sociedad no se están dando, salvo esta de la baja de la inflación, que por supuesto es conseguida de manera no virtuosa, ¿cierto? Claro, claro, claro. Le quiero preguntar, Miguel, también por otro de los ejes de campaña del gobierno actual. Hablamos más que nada de economía, nosotros nos vinculamos por el cono político, pero tratamos de hablar de los números, que tiene que ver con un plan de dolarización. Bueno, ¿cómo lo ve usted? ¿Lo ve en este 2024 o lo vamos a plantear así o ya directamente...? De ninguna manera yo creo que, primero, los dueños de la fábrica de dólares le han dicho que no. Es decir, la Reserva Federal ya le ha dicho que no al gobierno. Un plan de dolarización, tal como venía planteado, venía acompañado previamente por el cierre del Banco Central. Nada de eso pareciera que está ocurriendo ni estuviera por ocurrir. Parece que de ninguna manera, mientras este va a auxilio a cargo del Banco Central, esto tiene algún viso de realidad. Me parece que en forma parte del relato de campaña, sí creo que podría tenderse hacia la unificación del mercado cambiario y el levantamiento del CEPO. Es decir, si hubiera dólares suficientes, mucho antes de hablar de dolarización o de canasta de monedas o de competencia de monedas, me parece que la urgencia mayor que tendría la acordada con el fondo monetario es el levantamiento del CEPO y marchar hacia la unificación del mercado cambiario. Bien. Hay que ver en qué escenario termina sucediendo. Y la inestabilidad, digo, ¿no? Que nos dice al día de hoy. Veremos cómo sigue de cerca la cosa, Miguel. Inestabilidad e incertidumbre. E incertidumbre. Yo pensaba, ahora Karina Vilei va a manejar esto. Bueno, lo que se transmite es una sensación de un gobierno, yo diría que primero concentra en la familia profesional, llamémosle así, pero por otro lado no se ve expertiz, porque lo que está ni con Mondino, y mucho menos ahora, uno visualiza que haya gente especializada en los mercados, en la competencia internacional, en cómo se negocian acuerdos de libre comercio, en cómo se favorecen inversiones. Pero además hay una incompatibilidad, porque se supone que esto es para ayudar a las empresas a internacionalizarse, particularmente a las pymes. Yo he trabajado 20 años en internacionalización de pymes. Y claramente lo que visualizamos acá es que ese camino virtuoso que debiera recorrerse no se estaría recorriendo. Miguel, muchísimas gracias. Gracias por su tiempo y toda la información que nos ha traído aquí en el interactivo. Un abrazo enorme. Gracias a ustedes, siempre a disposición. Chau. Hasta la próxima, que le vaya muy bien. La palabra entonces aquí en el interactivo de Miguel Ponce, justamente especialista en economía. Atención con esta nota que vamos a dejar en nuestra cuenta de YouTube. Mercados que empiezan a coincidir con la economía real. Las alertas y las cuestiones que hay que tener en cuenta, que paran para este semestre que se viene. A ver cómo vamos a terminar este 2024. ¿Cuál es el pálpito de los mercados? Pausa y seguimos con más interactivo.